Los Pinos es un rincón escondido donde la naturaleza parece susurrar secretos antiguos al viento. Al adentrarte en este bosque de pinos, te invad a la sensación de estar dejando atrás la realidad cotidiana para sumergirte en un mundo completamente distinto. ¿Qué tal aventureros? Bienvenidos a una aventura más. Hoy nos encontramos en Los Pinos. Si quieres tener un parche agradable y conectar con la naturaleza, Los Pinos te ofrece pasadillas desde $25.000 hasta $75.000 con la almuerza increíble. Parque agroecoturístico ubicado en el municipio de Gigante Huila. En Los Pinos, la realidad se mezcla con lo fantástico y es fácil imaginar que en cualquier momento podrías cruzarte con criaturas mágicas o descubrir un sendero que te lleve aún más allá. Hacer senderismo y cada parte está adecuada con una sistemática diferente. Por ejemplo, pasamos el bosque de colores, luego pasamos el bosque de lobo feroz y creo que ahora estamos en el bosque de los fantasmas y ya sé por qué. Hola, bienvenidos al bosque de los duendes. Vamos, vamos, vamos muchachos. No, que aburridos ustedes. Temática de los duendes me parece muy creativa y recrea el lugar con una historia fantasía a salida de un cuento. Encontramos el hogar de la elfa primavera, duende del árbol de la abundancia, duende protector guardián del hogar y hasta el mago Merlin nos encontramos allá. Luego de hacer el recorrido por casi dos horas, nos esperaba un delicioso descanso entre este paisaje y donde también nos deleitamos de un rico almuerzo. Y para terminar nuestra visita fuimos al mirador Puerta del Sol.